¿Cómo se puede definir una alimentación saludable? Una alimentación saludable tiene que ser bien balanceada. Entonces, estamos hablando de nuestras verduras. Tenemos que siempre tener unas verduras. Tiene que tener un tipo de proteína. La proteína puede ser un pollo, pescado, carne, depende de cuáles son las metas de salud que tenemos que hacer. Y también un tipo de carbohidratos. Los carbohidratos es el tema que todos empiezan a confundir. Porque tenemos que limitar los carbohidratos. Y los carbohidratos son tres categorías. Fruta, verduras y los granos. El arroz, las pastas, el pan, tortilla. Entonces, tener una combinación de cada uno de esos nutritivos en su plato es un buen plato o alimentación balanceada y saludable. Empieza a ser no saludable cuando enfocamos más en una sola. Entonces, por ejemplo, si enfocamos en la pasta, y pura pasta nada más con un pedacito de pollo, ahí es cuando se empieza a cambiar las alimentaciones a otra cosa. Buen balanceada tenemos que tener proteínas, verduras, un balance de carbohidratos y grasas. Y ahí es como podemos mantener un buen peso y también disfrutar la comida para que nos tenemos que alimentar bien, ¿verdad? Y esta suele ser una de las más grandes dificultades de nuestra gente que nos está acompañando y hace su comidita ahí en casa, diario. Claro. Quizás hacer nomás una pasta es lo más sencillo, es lo más práctico. Pero quizás si uno hace una pasta con pollo y algo de vegetales, también es como que mejor, ¿verdad? Claro. Y justo esto es lo que estamos haciendo hoy día, y vamos a estar acá con Chef y lo vamos a enseñar también, que cómo podemos comer y disfrutar nuestras comidas que nos encantan, pero también cómo modificarlo para todavía disfrutarlo y lograr las metas que nosotros queremos hacer. Ustedes como Chef tienen esa preocupación de que la comida que ustedes preparan sea como que completa con todos esos nutrientes necesarios. Claro, claro. Siempre es como parte del enfoque. Cualquier persona que está desarrollando recetas quieres tratar de mantener un balance. Sobre todo cuando estás preparando un plato, quieres presentarlo de la mejor manera posible. Y creo que la forma de presentarlo es con muchos colores, y colores significa al final buena nutrición. Entonces cuando tienes un plato que se ve colorido, sabes que estás alimentando también tu alma. Qué interesante. Y eso de los colores en el plato, ¿es real? ¿Cuánto más colorido, más sano lo que uno está comiendo? Sí. Dicen, hay un dicho que tienes que comer el arco iris, ¿verdad? Ajá. Y la razón que tienes que comer el arco iris es porque en cada fruta, verdura tiene antioxidantes que son tan importantes, no solamente para nuestros órganos y nuestra salud, pero para el pie, las uñas, el pelo. Y entonces por eso comer variedad de colores, también te ayuda a tener una alimentación buen balanceada. Y los vegetales, ¿son mejor frescos o congelados? Ah, esa es una buena pregunta. Bueno, y a ver si los chefs me pueden ayudar con estos también. Pero, normalmente, típicamente, si vamos a hacer algo como frizados, frizados quiere decir que recién agarraste la fruta y lo pusieron en el freezer y tienen en la refrigeradora y tienen todo ahí congelado listo para nutrición. Pero, si no tienes tiempo, estás ocupado, viajar, ahí es cuando la comida frizada es bueno, porque tiene alimentación todavía guardados ahí. Pero, si tienes tiempo para cocinar, obvio, fresco, es bueno también. Excelente. Y qué interesante eso lo que nos comenta nuestro nutricionista, porque, de hecho, uno a veces también como ama de casa, suele hacer quizás una cantidad grande de comida y congelar en porciones, digamos, individuales para la familia para que dure, digamos, toda la semana. ¿Ese es un buen tip que uno lo haga desde casa? Sí, yo puedo corroborar y también agregar algo. Creo que algo importante que la gente debe saber es cuando uno hace alimentos, sobre todo en casa, para la familia, y quedan restos, pues sí guardarlos. Lo que pasa cuando guardamos ciertos vegetales es que la molécula se expande y cuando se descongela, se agúan. Entonces, parecen como si se hacen con agua. Entonces, mejor recomendación es prepararse, saber que si estás poniendo algo en la nevera, puede durar entre tres a cuatro días, depende de cómo lo tengas refrigerado. Y si no, lo estás sacando constantemente. Y esto es muy bueno porque a veces uno come comida chantara, o resuelve pedir algo, ¿no? Es más rápido porque no tiene nada preparado ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces, empieza, pues es difícil comer saludable, pero no es que es difícil. A veces falta un poquito de organización, ¿no? A veces uno, a lo mejor porque no tienes en casa los ingredientes, no lo haces, pero si pides comida, pues no sabes lo que le están poniendo, y aparte entre lo que la pides, en lo que llega, ya pudiste haberte hecho un plato súper rico, súper saludable. Y a lo mejor gastas la tercera parte. Ah, no, eso es segurísimo. Eso sí. De lo que te cuesta pedir la comida. Y sí. Ahora, solo para concluir esto de lo que estábamos hablando sobre los alimentos congelados, ¿hay una forma de congelarlos como para que mantengan toda su nutrición, no? Definitivamente, sí. Ajá. Porque también puedes hacer uso de ciertas verduras que están preconkeladas. Ajá. Este, muchas, este, son accesibles, de buen precio y mantienen, sí mantienen definitivamente su valor nutricional. Ajá. 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 Ajá.